Precisamente así, ¿no? Como una mejora importante en todas las facetas del juego. Sí es cierto que en la primera mitad el equipo a nivel defensivo no ha estado mal, pero nos ha faltado tener más posesión. Eso lo ha permitido al rival tener el balón y conseguir algún acercamiento, alguna acción a balón parado. Pero, repito, la primera parte sí que nos faltó de medio campo hacia adelante, tener más pausa, tener más calma. En la segunda mitad corregimos eso y el equipo de los primeros 15 minutos fueron bastante buenos. De hecho, creamos ahí dos ocasiones muy claras. Luego hubo 10 minutos para ellos y al final del partido, pues bueno, una lástima porque hemos visto la imagen del gol anulado y no de fuera. Así que es la que marca luego el partido, porque el partido ha estado así con pocas ocasiones, pero claro, se ha jugado bastante claro. Partido muy disputado, como se preveía, ¿no? Dos equipos necesitados. Ya te digo que la primera parte no del todo, no hemos estado todo lo a gusto que hemos querido con Balón y al final fuera de casa hacer tres ocasiones muy claras de gol. Y el rival ha tenido dos acercamientos, no ocasiones claras, pero sí dos acercamientos. Pues bueno, yo me voy con el sabor de la bocada aquí de haber perdido tres puntos, sobre todo por esa última jugada. Pero al final hay que mirarlo también un punto otra vez fuera de casa. Es que el equipo de fuera de casa no está tan mal, está sumando poco a poco al final lo que se pide fuera de casa. Ya sabéis que nuestro problema no es como visitante, sino como local. Nuestro problema no es en el aspecto defensivo, sino en el ofensivo. Yo hoy jugando fuera de casa ante un rival complicado que maneja bien el balón, pues eso, juega en su casa, pues hemos conseguido generar tres ocasiones que lo normal es que te den la victoria. Bueno, no ha sido así. Yo creo que tenemos que ver las cosas positivas. Yo a los jugadores les he felicitado porque la verdad que no se les puede reprochar absolutamente nada. Y sinceramente creo que este es el camino que hay que seguir. Somos conscientes de que con Balón tenemos que seguir progresando, pero yo he visto un paso adelante en ese sentido. Sí, con Balón sobre todo cuando llegaba a Balón a Adrián Cruz pasaban cosas, no es lo que se les pide, ¿no? Pues sí, a Adrián Cruz creo que ha hecho un buen partido, tanto en ataque como en defensa. Lo que tú dices, Adri, echamos en falta que ese jugador que en ataque liderara un poco al equipo y creo que ha estado bastante bien. Conducciones que han generado bastantes ventajas, jugar con criterio. Evidentemente, como todos, no algunas pérdidas, pero contento con el partido que ha hecho él y evidentemente no quiero destacar a ningún jugador. Creo que ha sido un trabajo de equipo, de un equipo que se ha mostrado compacto y que, bueno, hemos tenido ocasiones, como te digo, y lástima no haber metido alguna. Y portería a cero, que nos estaba costando errores también. Pues sí, también es importante, portería a cero y pues no ha habido ningún error de bulto como jornadas atrás que nos han costado los partidos. Y al final, yo creo que ese es el camino. Si es que al final, fuera de casa sobre todo, un equipo bien ordenado, como creo que estamos siendo, si luego minimizas esos errores y te vas soltando en ataque, porque hasta la segunda parte nos ha costado los jugadores de medio campo hacia adelante, pues yo creo que ahí está un poco por donde tienen que ir los tiros.